La consejera de Igualdad y Empleo, Pilar Lucio, y la alcaldesa de Plasencia, Lía María Blanco, han visitado este jueves las instalaciones de Casa del Guarda de Valcorchero que están construyendo los alumnos de la Escuela Taller Vicente Paredes, novena edición, con 35 alumnos, los cuales se están formando en las especialidades de acabados de construcción, carpintería y jardinería. Vamos a visitar las instalaciones del taller de empleo, el aula formativa, que hemos estado acondicionando justamente con la Escuela Taller y queremos que la consejera lo vea in situ. La Escuela Taller Vicente Paredes, novena edición, es un programa para la inserción laboral de jóvenes menores de 25 años con especiales carencias formativas que combinan formación y experiencia laboral en un contexto de trabajo real. Durante dos años, los jóvenes participantes en el programa son contratados para que adquieran los conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para el aprendizaje de un oficio y a la vez apliquen lo que han aprendido, trabajando en espacios y servicios de interés colectivo. Vamos visitando una de las obras que se ha llevado a cabo con la Escuela Taller, que está ahora mismo en vigor en Plasencia, que son 40 alumnos trabajadores que han rehabilitado este espacio, que precisamente va a servir como aula de formación también para un taller de empleo que también está ahora mismo funcionando en Plasencia. En definitiva, la función de los talleres de empleo y de las escuelas talleres es un programa de formación en alternancia que lo que trata es de formar a la vez que le da oportunidad de estar trabajando a las personas, tener una ocupación. Ahora, en este momento, además, los talleres de empleo sirven para recualificar a personas que han sido excedentes del mercado de trabajo y que tienen una oportunidad de recualificarse a través de este modelo y, bueno, al mismo tiempo, por supuesto, de hacer obras de interés público para Plasencia, para la ciudad. Además, se están desarrollando en la ciudad otros dos talleres de empleo. Por un lado, el Taller de Empleo Plasencia Emprende, promovido por el Ayuntamiento de Plasencia, integrado por 40 alumnos, formándose en las especialidades de pintura, mantenimiento de edificios y forestales. El Taller de Empleo Amanecer, que tiene como entidad promotora a Caritas Diocesana, constituido por 18 alumnos que se están formando en las especialidades de cocina e instituciones sociales. En total, la ciudad de Plasencia, en los 25 años del programa de escuelas-talleres, ha contado con 20 proyectos, de los cuales 11 han sido escuelas-taller y 9 talleres de empleo, con un total de 386 alumnos formados, cuyas entidades promotoras han sido el Ayuntamiento de Plasencia y Caritas Diocesana de Plasencia.